qué os pasa con ricardo delegado es que es algo que no entiendo cuando atacan más a una persona y han pasado de los científicos del debate natural no que esto puede ser verdad esto puede ser mentira y otras cosas las yo la acepto pero meterse ya directamente con la persona a desacreditar la que interés tenéis qué interés tenéis quiere decir si creíais que realmente iba a ir a hacer daño a una persona lo que habéis lo que estáis destapando vosotros como auténtica disidencia realmente porque eso sí que eso sí que disidencia controlada claro porque eso sí que es sospechoso o sea del nerviosismo tan grande del que ha causado la investigación de la linda columna y de los ataques personales que el ataque a la teoría eso es legítimo puede atacar la teoría voy a decir que la teoría puede ser una tontería pero atacar pasar un grado más y atacar a la persona o sea ir a por la persona desacreditarla ya eso ya es un paso superior y eso quien desacredita más bien es al que ataca y las sospechas se abren más sobre el quien ataca que sobre el que es atacado y mirar que yo en mi canal de cabida a todo el mundo a todas las teorías quien critica una cosa que critica la la otra porque es legítimo poner todas todas las cosas en cuestión para llegar a la verdad ponerlo todo en duda no no decir no esto es verdad con muchos programas que yo veo que nunca iría a ellos de gente dice esto es lo que yo creo y el que el que diga lo contrario un estúpido esto el otro eso es terrible eso es terrible ya esos programas nunca iría pero con esa gente siempre acaban mal la gente que está por que se cree por encima de la verdad por encima de todo no es que yo nunca me equivoco yo tengo soy de intuiciones que nunca me equivoco vale pues para ti yo prefiero para llegar a la verdad ponerlo todo en duda y así estar abierto a la verdad a lo que venga a lo que me encuentre a lo que es realmente como otra cosa como lo de donde el tema de la proteína spike o del grafeno no los bandos que se han creado una cosa rarísima como si fueran del madrid y del barcelona que se atacan uno a a otro esas personas están cerradas a la verdad porque porque no puede haber por ejemplo porque no pueden ser compatibles el grafeno con la proteína spike por ejemplo poner un ejemplo no lo sé pero proponer un ejemplo de 10 esas personas que ya son tan contundente tan contundente están cerradas a la verdad ya tienen su verdad su verdad pero ya digo que el ataque personal ha sido un grado superior que nunca se debería de haber traspasado y que pone en evidencia al que atacan no el al que atacado venga gracias y hasta la próxima